Está hablando justamente de la modificación del artículo 198 de la Constitución Provincial que habla de la reelección de los intendentes. Gracias, Gobernador, para que nos diga en vivo y en directo de qué se trata esta modificación, por cierta, muy importante. Estamos hablando de una enmienda que ya se había votado, inclusive, en el gobierno de Jaque. Así es. Estamos promulgando la modificación a la Constitución que limita la reelección de los intendentes a un solo periodo. O sea, deben, consecutivo, deben dejar pasar un periodo si quieren volver a presentarse. La estamos promulgando, con lo cual ya queda inserta en la Constitución y es de uso para estas próximas elecciones del 2019. Usted lo decía, ¿no? Es algo que había votado la gente con más del 83% de los votos y nunca se había realizado o se había dado el decreto. Así es. Así es. Buena parte de nuestra dirigencia política dice para afuera que están todos de acuerdo con limitar las reelecciones, pero luego, en la práctica, nunca se promulgó. No lo hizo el Gobernador Jaque, no lo hizo el Gobernador Pérez, y he decidido hacerlo yo antes de que sean las próximas elecciones de intendente y gobernador, etc. ¿Pero implica a ocho intendentes actuales que no van a poder ser reelectos en las próximas elecciones? Hay ocho intendentes que están incluidos en la cláusula porque es muy explícita la redacción que votó el pueblo en ese momento, muy explícita en cuanto que permite la reelección por un solo periodo consecutivo y luego la reafirma para quienes han sido reelectos, los incluye. Y hay ocho municipios que tienen intendentes que son reelectos. ¿Varios de ellos dicen que por qué limitarla en una sola reelección si el pueblo les da justamente el banque con la votación varias veces? Son argumentativas, son cosas de opinión, las opiniones son libres, pero el punto es que hay un proceso constitucional que el pueblo votó, la legislatura votó por unanimidad esta modificación y luego el pueblo votó por el 83% de los votos que esta es la cláusula, con lo cual las opiniones, bueno, hoy son opiniones muy valederas pero ya se zanjó esa opinión cuando votó el pueblo en el plebiscito respectivo. ¿De alguna manera tuvieron reuniones previas con los intendentes? ¿Avalan esta decisión? Los tres intendentes del Frente Cambio a Mendoza firmaron una nota el año pasado, finales del año pasado donde piden la promulgación. El diputado Vadillo, de uno de los bloques de la oposición presentó un proyecto hace breve, en septiembre del 2018, donde fue unánimemente votado por el justicialismo, el radicalismo, el partido demócrata, todos los partidos representados en la legislatura votaron esta promulga, pedirle al gobernador la promulgación. El diputado Vadillo me ha mandado una carta de documento para que lo promulgue también, es decir, para afuera todo el mundo dice estar de acuerdo, bueno, yo estoy haciendo lo que creo que tiene una amplia mayoría de los ciudadanos, pero también tiene una amplia mayoría de la dirigencia política, por lo menos de los que se manifiestan públicamente. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.